Súbete a la coaster y disfruta del patadón de la puyazón microbusera volumen 4 Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo con Music Record Editions Súbete a la coaster y disfruta del patadón de la puyazón microbusera volumen 4 No me dice para ahora dale dame esto que te voy a comer el toto a mi no te enamores y te llena chupa el voto tu boca te me exploto porque tu me pones loco sabes que yo si te mojo te cuento todo tu entojo cualquiera lo dejo cojo y lo cierre porque lo cojo por el de los ojos rojos ahora te como un cerrojo a meterte duro en carne y natao nunca mal hablao siempre con cuidado porque han traicionao te grabo con el trece si lo chupa y mas me creje tengo que meterte a veje pa que no huele y amaje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje dale ponte exótica puti pa que te grabe tu me tienes grave adicto como este jarabe yo se que eres uniformada por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacochina me tomo un jarra de patillo te traje una pila te mira los ojos como sepan en tu pupila voy a meterte el caje pa hasta despertar la piscina Traje el spray con el teuco y la pelco va a meterte duro y violento tu culo se me pega el me ve como belco y si salta reclamate chupetajo pa que vuelco Voy a chingarte chulita a lo maton ya tu zayon salio sin permiso pa el vacilon pa follarte no me quito la con mi bilon no quiere quemar la fruta que ya trajo su bolson porque yo la pegue contra la pared a su novio lo vire no le tapa como que tapa que usted vete le gusta lo que yo este dime mami que es lo que tengo penedor pa tu estres Hay un party en la casa de mi amiga yo pongo un pomo ustedes saquen la maría en el perreo ya tenemos la maestría llega de noche pero ya se hizo de día Loco yo quiero a mi flaca vacila como yo conmigo ella se arrebata desde que llego tengo a las otras en la banca arranca ella es mi bellaca el que se pase le doy placa placa Bueno espérate se me fue el aire mentira seguimos y me pide que la apriete que la chate la castigue que no corto la martilla dándole mas y mas Me dice papi sigue conmigo no se cohiben la cama ella me exhibe todo su potencial y me pide que la apriete que la chate la castigue que no corto la martilla dándole mas y mas Me dice papi sigue conmigo no se cohiben la cama ella me exhibe todo su potencial grabemos pa tu hoy como te gusta algo bien horny Si plata la viste en el molly en la hierba que quemen los flones de honey a mi me encanta es mas no me pide money Solo que le empape que la meta como empape que la boca no le tape lo quiera cape la rape me dice que salsa es café que la coja que la Sabe que manejan sus curvas pa que me derrape sabe que esta bien buena la maldita su cuerpo es la dinamita que el party encendio lo ve y broma incida a hacer muchas cosas ricas en el barrio siguen vista es la sensacion Pero no del bloque de todo el start que se salga del party todo el que siga sentada a las gafas a tu barrio me los devoro tu bocata Mmm message El granjero de mí Y me pide que la pieta que la chate la castigue que no corto las martillas dándole mas ni mas me dice papi sigue conmigo no se cohibe la cama ella me exhibe todo su potencial Y me pide que la piede, que la azote, la castigue Que no corto la martilla, dándole más y más Me dice papi, sigue conmigo, no se cohibe En la cama y me exhibe todo su potencial Mira quién llegó, el boss con el piripituti Las gatas se pegan porque le dimos de adultío Las bandidas con la mano en la pared Bandido con bandida, la bronca salga de tumbao Quien ha arrebatado, los ojos con los grados La gorrita de helado, siempre de Nicki o de Jordan combinado Vamos pa'l perreo, mis neros así parados Y dale, bílale mami, bílale pa'nami Y dale, mueve eso pa' mí Que me voy a arriesgar, me voy a chocar, me voy a perrear Joder, piripituti con el pum pum Venga Joder, piripituti, piripituti, piripituti Con el pum pum 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 Bunny flow El viejo rey del morbo Venga, pato mami Me engotazo en el bache Aunque me manche El poque de hh Ropita versace Versace Me encanta arte que es un cotache Y puedes coger con otro siempre y cuando no te cachas Dame chance Adelante el hoyo dilatado Ya sabes que te lo embarró de lado Ya sabes que te cojo vestido de diputado Ya sabes que el chile me sobra varor Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano El aro de la meta, te lo dejo bien repleto Para chocarme, tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo quieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos Daniel Flow y el Bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México, Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido La misma cámara que te embarazó el marido Son tan 180 grados Uy, yo sé que yo estoy te agarrado Cuando la verga te he fallado Martillazo en el ano 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 Te voy a graciar la dona Te cogía no quemo y mamona Las más calladitas son las más putonas Te encanta la verga y te haces la desentona Vendame desentones y lame mi cabezona Te voy a martillar, voy a lubricar Actúa ya mal, te voy a lastimar Te voy a gustar Donde quieras, donde pidas Mártelo, voy a echar Mártelo, voy a ir a buscar Si vienes a poder no platicar Yo te voy a decir mamó culo Te lo leemos chulo Primero un lenguetazo para que afloge ese culo Después un martillazo a huevo que siento seguro Y yo te aseguro que después que te lo mata Yo te agarro, entro Miento y lo entro Y yo te penetro Borra, siente el power del bogueto Va a coger tu nota y quita el arretro Si tú lo has hecho en el culo Te momo, a ver, está tranquila No habrá ni... DJ Juárez El dueño de tu sistema auditivo Dani Flo Pro mira puato, mami Chúpala como chupa chups Me da mi sotopus Ups, te va a llegar un grave por usted Están las mujeres y te canta en los boots Tengo que jalgarme la perca cuando me lleguen tus nudes Y suave te enseño el ave Tú que eres corneta y que tú no la afondabe En pupus y sangre morra que agave Es por la tráquea hasta que se te sane O sea, hasta pasado mañana Te voy a dar lo a nana Escuchando mis hitazos de la música urbana Con este reggaetón la bomba se te inflama Te joven, mamas, lo mismo con canas Lo mismo da, duela, marmico sin melas A mí se me para hasta si es el sillo de ruedas Duela la que no vela Después de Dani Floo te quedan secuelas Pero por lo pronto, mami Mamamela, mamamela, mamamela Mamamela, mamamela, mamamela Mamamela, mamamela, mamamela Mamamela, mamamela, mamamela Mamamela, mamamela Mamamela, mamamela Mamamela No hay caliente canción de verguero ¿Dónde te veo? Yo llego primero El ano te floreo El 14 de febrero Llego con el Zandunga A mí me gustan las ideas de McDonald's Si te valoran, te dan la dona No tienen tiempo de andar de cabrona Las que tienen topo andan conmigo en la B Me da el zorro La saco de la crisis Y les meto el pito en mi bici Tengo tanto que te doy la piti Te huele a pescado Oye, tú eres piscis Hoy te coges a cuatro Pero yo voy primis Te gusta reír los pies Suavecito, exótico Es raro para ti Pero es un hecho canónico Pero después te va a gustar Es algo irónico Deja de engañarte Mezclas de calidad Con DJ Juárez Sonando diferente Yo sé que tú eres coqueta Ese culo es de otro planeta Pégalo, tú pongas la paleta Tú estás riquísima Mami, yo te quiero completa Pa' mamá, te cocha culo y te duele Bien mal grita, bien puti Tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, se te nota con la tela Le dicen la bratty puti Qué rico tú tienes el puti Le dicen la bratty puti Puti, 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 puti Puti, puti, puti La bratty puti Puti, puti, puti Puti, puti Puti, puti Puti, puti Pese un L.O., baby, dale pa'l piso Yo quiero comerte todo lo que Dios quiso Deja el porteño a llegar al paraíso Y con los becos te voy a saltar el pelo río Mueve tu cola, yo sé que estoy chulo Te rompe cualquier ranking Con ese culo Con ese traje mini que tú usas Me tragulo Por eso toda la noche te quiero meter bien Tú tú dúrame en la cama Lo que me tengas que durar Que yo te quiero enfrentar Toda la noche va a rogar Que no dejes de citar Que la nota va a existir como culebra O una furia bestial Tú eres bien malcriada, bien puti Tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, si te nota con la chela Le dicen la bratty puti Qué rico tú tienes el puti Yo soy bien malcriada, bien puti Yo estoy puti Tú me dejas manchado el puti Papi, se me nota en la mirada Me dicen la bratty puti Qué rico te muevo el puti Me dicen la bratty puti Puti, 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 puti Me dice la bratty puti Puti, 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 puti Que se luce Para que me rompa con to Mírala como camina Se le luce toto Conmigo en la cama Mami vas a hacer de toto Quiero viajarte baby Para romperte el toto Tanto culo que te dejas Hasta los tienes rotos May Le gusta el chile de vino Pero rico mami Cuando yo te vino Me pongo cochino Contigo camino Después de culo Te diméste cocino Modelando el puti mosquino Yo te pongo a gata bien fino Estilo único en producciones Somos los creativos musicales Pero mira cuatro mami Perreano machin Perreano machin Machin, chin, chin Perreano machin Perreano machin Machin, chin, chin Perreano machin Perreano machin Machin, chin, chin Machin, chin, chin Mucho, mucho machin Es mucho te voy a hacer En el utero El cartucho Vamos a tener un hijo En el nombre de Chuchu Y lo matemos En el colegio de pena pagando mucho rato a mí me vale verga, soy un corny responsable te voy a comprar el mundo y te voy a dar con el suble te voy a poner una pantalla enorme con cable para que vea dos conciertos a Danny Flow, a la grupa si el phantom ni me hablara, si las cosas ya están raras, estarían mal a Danny Flow, nomás se le pasa comprando cosas raras a mí no me miro feo en Sara ahí me compro las calcetas, luego el Galacos, la neta ¿cuánto es? ah, gracias me vale verga, a mi Rucas le le dieron la tarjeta, les quiero un verga, eso atentamente el poque está perreano machi perreano machi machin chin chin perreano machi perreano machin perreano machin perreano machin perreano machin perreano machin machin chin chin y si te voy a chupar la tequish te voy a lamer donde te huele a fish y si me gusta que tú eres una patrista de miérculo y rojo como la tenera te desvergo la bocina, se te floja la vitrina con el reggaetín canina, esta dinamita dina esas malbotas están bien porcinas piernas que erosas, mami me excitan se me para la macana la banana te lo digo directo te lo digo sin drama te digo lo que siento nena entre en mi cama te lastimo y sana sana la colita de rana por bocina mañana de un día se me va a parar el chiqui se me va a poner medio grandote el chiqui toda la semana puedo darte el chiqui veces pero solo soy traicini perreano machin perreano machin perreano machin perreano machin perreano machin pa'l pari bajo con un conjunto rosa pink bailando se ve fabulosa mami yo soy caldo si tu eres bien caldosa toma la pa' celosa hello titi eso que tu isaí mami igual que sí te da bien rikis yo soy de arra dale Davamuno rikis si tu quieres wiki te do el wiki wiki a la gente le dije hello kiti eso que tu isaí mami igual que sí te da bien rikis yo soy de arra dale vivamuno rikis si tu quieres wiki te do el wiki wiki vamonos rik vamonos rik vamonos rik ¡Como no rico, monarí, como no riquís! 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 Mano arriba y allí tu chacal, el cambio del guacal Perreo pa' los nenes, perreo pa' la dial Te ve que eres fina, te dicen badial ¿Y qué me vas a hacer, papi? Quiere que la jute y ese culote Dómenle en la cara, haz que explote Se ve que eres mala, yo tu diablote Tonte perra diabla, y yo malote Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque Que la agarren nalgas, y que la choque Tonte me de espaldas, y que reboten Se ve que eres mala, y yo diablote Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque Que la agarren nalgas, y que la choque Tonte me de espaldas, y que reboten Se ve que eres mala, y yo diablote Vamonos rikis Vamonos rikis Así que lo cual es el sandunguero Alba El te trajo whisky Y te doy Con periñón Baje el amor chandón No barbino quiero Quien quiera su chacalor La apoyación microbucera de los creativos musicales Sonando en todo el Salvador DJ Juárez, el dueño de tu sistema auditivo Vamonos, rikis Vamonos, rikis Le dicen la puti, puti, por puti, por puti Le dicen la puti, puti, por puti, por puti Esa puta es la más fina, porque se combina Es mi favorita, perreando en la pita Oye, toma, toma, si lo que quieres es conmigo Toma, toma, perreando soy asesino Toma, toma, si lo que quieres es conmigo Toma, toma, mami yo soy asesino Y yo la puse a mamar No digas que no porque yo tengo el control Perdiando en las pistas ella lo mueve mejor Dale para abajo baby sin control Perdiando a mi me gusta Bailando como mueve Bailando en la pista nena entre las mujeres Perdiando a mi me gusta como tu te mueves Perdiando como puta nena tu lo mantienes Le dicen la puti puti por puti puti por puti Le dicen la puti puti por puti puti por puti Le dicen la puti puti por puti puti por puti Le dicen la puti puti por puti puti por puti Este es el cagre que entiende como es Perdiando esa nalga yo quiero amanecer Mueve ese culo un poquito a la pared Dale para abajo que quiero que mueve Dale suavecito dale suave sobre lento Dale mami dame ese ese movimiento Dale suavecito dale suave sobre lento Dale mami dame ese ese movimiento Toma toma que es lo que quiere conmigo Toma toma en la cama un asesino Toma toma que es lo que quiere conmigo Toma toma en la cama un asesino Le dicen la puti puti por puti puti por puti Le dicen la puti puti por puti puti por puti Le dicen la puti puti por puti puti por puti Oye Yogi, desde el fuego Hasta el boom, papi Ashley, Mackenzie, ahorita te que voy por usted Oye, me haciendo remix Y pegas como nosotros Que lo que Hay que prender la discoteca DJ Juárez, préndeme esta mierda Porque nos fuimos al estilo Métele, métele, métele Bella, bella, bellaco Como si estuviéramos cuando va chilingando Métele, bella, bella, bellaco Como si estuviéramos cuando va chilingando Métele, bella, bella, bellaco Métele, bella, bella, bellaco Métele, bella, 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 bellaco Métele, bella, 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 co Le meto bella, como dice que le gusta Como es que la maltrato Dime si es solar o muere de periculazo Pero que tilacho, los demás están gatos Empuja con la mano y la gato Y uja, empuja, empuja Y uja, empuja, empuja Y uja, empuja, empuja Y uja, empuja Métele, bella, bella, bellaco Mezclas de calidad con DJ Juárez, sonando diferente